Ciudad de México, el equipo de investigación Gabinete de Comunicación Estratégica realizó una encuesta nacional que dio como resultado el aumento en los niveles de aprobación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tras la consulta ciudadana sobre el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Según la encuesta fue realizada a más de 600 personas mayores de 18 años, el 6 y 7 de noviembre, López Obrador tiene un nivel de aceptación de 77.9%, 10 puntos más que tan solo dos semanas antes, ya que el 25 de octubre pasado, tenía 67.5%. Los entrevistados se mostraron a favor de los resultados de la consulta ciudadana que se dieron a conocer el pasado 28 de octubre, donde 1.067.859 personas que votaron, 310.463 lo hicieron a favor de continuar la construcción en Texcoco, y 747.000 por Santa Lucía, lo que equivale a que el 29% de los participantes se inginó por continuar la obra en Texcoco, mientras el 69.95% lo hizo a favor de habilitar dos pistas en la base de Santa Lucía. Un 59.9% a favor de los resultados de la consulta, mientras que el 35.8% dijo estar en contra.